Educa Bolivia 2021 año por la recuperación del derecho a la educación Hola queridos estudiantes sean bienvenidos a esta nueva clase del área de matemática del curso cuarto de secundaria soy el profesor Zolando Laura te invito a que abras tu texto en la página 327 hoy veremos las aplicaciones de las ecuaciones cuadráticas comencemos bienvenidos jóvenes y señoritas en esta ocasión estaremos viendo las aplicaciones de las ecuaciones de segundo grado para este efecto estaremos recordando que una ecuación de segundo grado tiene como gráfico a una parábola y que esta ecuación siempre va a tener dos soluciones estas soluciones son las que se intersectan con el eje x no la parábola se intersecta con el eje x entonces esas son sus soluciones estos puntos de intersección se llaman las raíces o soluciones de nuestra ecuación cuadrática muy bien recordando estos conceptos también cabe mencionar que las ecuaciones cuadráticas son completas e incompletas las ecuaciones incompletas son aquellas que se pueden resolver despejando y factorizando en cambio las ecuaciones cuadráticas completas son aquellas que las dos solvimos por factorización y por el método de la fórmula también te pido que averigües cómo resolver estas ecuaciones por el método de completando cuadrados muy bien continuemos entonces con los problemas de aplicación estos problemas que conducen a la solución de una ecuación de segundo grado se ajustan a un modelo cuadrático es decir que nosotros vamos a tener a una ecuación cuadrática como ecuación para poderla resolver no tenemos el siguiente ejemplo calcula el área de la puerta nosotros sabemos que el área de un rectángulo siempre es la base por la altura tenemos nuestra puerta donde los datos que nos dan es la base x más 1 y la altura x más 4 entonces nosotros multiplicamos la base por la altura de nuestra puerta ya que esta puerta ya que esta puerta es un rectángulo dicho esto tenemos que responder a las siguientes preguntas qué tipo de ecuación obtuviste cuál es la discriminante muy bien entonces al multiplicar la base por la altura de nuestra área nosotros vamos a tener x al cuadrado más 4x más x más 4 sumamos x más 4x nos da 5x es así que damos solución a la primera pregunta que dice qué tipo de ecuación obtuviste nosotros observamos jóvenes señoritas que hemos obtenido una ecuación de segundo grado o una ecuación cuadrática x al cuadrado más 5x más 4 no esta sería el área de nuestra puerta el área de nuestra puerta no es nada más que una ecuación de segundo grado es así jóvenes señoritas que nosotros podemos resolver nuestra ecuación cuadrática mediante la fórmula que indica x es igual a menos b más menos dais cuadrada de b al cuadrado menos 4ac dividido entre 2a ahora recordemos la discriminante no es nada más que la cantidad subradical es decir el valor que se encuentra dentro de la raíz que es b al cuadrado menos 4ac nosotros como datos de la ecuación tenemos a igual a 1 b igual a 5 y c igual a 4 pasemos a reemplazar esos valores este a se reemplaza y va a ser 1 el b reemplazamos y va a ser 5 al cuadrado por último c vale 4 más y lo que procedemos es a suprimir paréntesis si nosotros suprimimos paréntesis nuestro valor va a quedar 5 al cuadrado 25 suprimimos los paréntesis 4 por 1 4 y 4 por 4 16 es así que tenemos el valor de nuestra discriminante igual a 9 25 menos 16 es 9 así dimos respuesta a la segunda pregunta que dice cuál es la discriminante la discriminante es igual a b al cuadrado menos 4ac que tiene un valor de 9 en esta ecuación continuamos jóvenes señoritas una aplicación práctica que se le da a la ecuación de la parábola es también el lanzamiento en el deporte del básquet veamos como observan el balón denota a una parábola y nos ayuda bastante para poder graficar y ver la aplicación práctica no para poder obtener puntos entonces como pudieron observar es muy sencillo el utilizar las ecuaciones cuadráticas en la vida cotidiana otra aplicación práctica que se le da a la ecuación cuadrática es el tiro parabólico donde observamos que también está denotando a una parábola de esta manera podemos observar esta aplicación práctica continuamos otro deporte en el cual se observa al movimiento parabólico o a una ecuación cuadrática es en el golf como puedes observar denota una parábola y esta es una aplicación práctica otro deporte en el cual observamos que se aplica el movimiento parabólico la ecuación de segundo grado es en el fútbol americano pueden observar se denota también una parábola también como no olvidarnos de la del fútbol que es la aplicación más conocida del movimiento parabólico cuando el balón se tira hacia el arco y este debe de ser gol de esta manera estamos observando las aplicaciones prácticas de la ecuación de segundo grado para concluir con el tema aplicaremos el método del doctor posión long que lo publicó en el 2019 a finales del 2019 este nuevo método para resolver ecuaciones de segundo grado fue un estudio realizado en estados unidos por lo que el doctor en matemática posión lo nos propone lo siguiente de que si nosotros tenemos una ecuación cuadrática la tenemos que transformar en su forma canónica y que nosotros podemos buscar dos números que multiplicados nos den menos 7 y sumados los estados menos 6 entonces buscamos esos dos números pero el doctor posión lo aplica la siguiente metodología que la suma nos de 6 estamos cambiándole de signo a la suma era menos 6 estamos poniendo más 6 el producto mantenemos con su signo menos 7 ahora entonces vamos a encontrar para un valor u listo donde dividimos 6 dividido entre 2 nos va a dar 3 y les estamos el valor u y también le vamos a sumar el valor u el producto de estos dos factores será una diferencia de cuadrados x al cuadrado menos u al cuadrado igual a menos 7 desasoyamos este producto notable 3 al cuadrado es 9 menos 7 pasará al primer miembro con más 7 7 nos da 16 sacamos la 6 cuadrada de 16 no es nada más que 4 entonces tendremos dos soluciones u igual a más 4 y menos 4 es así que 4 se desemplazará en el valor u entonces tendremos la solución x sub 1 3 menos u o sea 3 menos 4 x sub 1 valdrá menos 1 y para x sub 2 también desemplazamos x igual a 4 u igual a 4 x sub 2 será 3 más 4 7 y esta es la solución de nuestra ecuación de segundo grado ahora jóvenes señoritas verificamos la solución encontrada por el método del doctor portion law en matemática x al cuadrado menos 6 x menos 7 tiene como soluciones x igual a menos 1 y x igual a 7 queda verificado este nuevo método del doctor portion law en este nuevo ejemplo aplicamos el método del doctor portion law resolver x al cuadrado menos 6 x más 9 entonces necesitamos dos números que multiplicados nos den 9 y sumados los restados nos den 6 menos 6 aplicamos el método del doctor portion law buscando dos números que cumplan con la condición de que su suma sea 6 y su producto sea 9 habíamos dicho de que cambia de signo no la suma ahora entonces para u tenemos 6 dividido entre 2 es 3 menos u y 3 más u el producto será nuevamente una diferencia de cuadrados la cual la vamos a resolver 3 al cuadrada es 9 menos u pasará al segundo miembro con signo cambiado más u más 9 pasará al primer miembro con signo cambiado menos 9 entonces entonces no podemos observar que u vale 0 porque la raíz cuadrada de 0 sigue siendo 0 entonces tendremos la solución x igual a 3 y x igual a menos 3 veamos analizamos que u vale 0 entonces nuestra ecuación cuadrada tendrá una única solución que será igual a 3 esa es la única solución que presenta esta ecuación cuadrada de esta manera estuvimos analizando el método del doctor portion law para resolver ecuaciones cuadráticas te invito a que practiques con este nuevo método y puedas resolver las actividades que tenemos pendiente en el texto de aprendizaje en esta clase pudimos analizar la resolución de ecuaciones de segundo grado que nos permitió desarrollar el pensamiento lógico matemático para resolver este tipo de ecuaciones de segundo grado ahora te invito a que revistas el texto de aprendizaje y puedas completar las actividades que quedaron pendientes también visitas la página del ministerio de educación y puedas buscar educa bolivia en las redes sociales cuídense mucho hasta una nueva oportunidad educa bolivia educa bolivia 2021 año por la recuperación del derecho a la educación cierra el grifo para cuidar el agua educación para proteger la vida cuidemos el medio ambiente y y Gracias por ver el video.